¿Qué es la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Por la dispersión que hay en el movimiento sindical dominicano, especialmente por la doble jornada a la que venimos enfrentando a las mujeres todos los días. Nosotros trabajamos en la calle en una empresa y luego trabajamos en la casa al mismo tiempo. El trabajo de la casa ni se nos paga ni se nos reconoce, a pesar de que el artículo 55 de la Constitución actual dice que el trabajo doméstico crea valor agregado, y produce riqueza. Lo que estamos buscando nosotros es el que se ha quedado con la riqueza de este trabajo que nosotros hemos hecho durante toda la vida. aspiramos en este movimiento a movilizar y a organizar a las mujeres en los territorios. Dado que el gobierno dominicano ha decidido impedir la organización sindical apoyando a los patronos, nosotros hemos decidido entonces organizar a los trabajadores donde viven. y a eso llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras, a organizarse donde viven, en comité, en el nombre que le quieran poner, pero organizarse para discutir y para defender sus derechos. Este local, la 37 y este número 60, del estante número 1, está abierto para todos los trabajadores y las trabajadoras. Y de aquí también, hay asesoría legal, laboral, gratis, para los trabajadores y las trabajadoras. El domingo, a las 10, para el Info de Economía de la Universidad de Santo Domingo, estaremos las mujeres del país, iniciando un proceso de construcción de un movimiento que las arranca reivindicaciones al gobierno y que obliga a la patronal a tratar con equidad, con igualdad, a la mujer trabajadora. ¡Gracias!